bueno chocolate cake ahora vamos a cantar un temita que estuvimos trabajando con todo el equipo y estoy hablando así como carol dance para que no descubran mi voz y quién soy realmente pero ojalá disfruten el tema piñera yo te odio siempre imagino a los coboyos siendo tú dentro del mole y muelo hasta que te destroce y este dolor que llegó adentro lo que hace un sentimiento de un boicot a tu gobierno se pide no está preso ni baleado ni violado ni un trajeado pues tu gobierno lo aceptó miedo infundió a la población para la van a volver piñera yo te odio siempre imagino a los coboyos siendo tú dentro del mole y muelo hasta que te destroce y este dolor que lleva adentro lo que hace un sentimiento de un boicot a tu gobierno se pide no está preso ni baleado ni violado ni un trajeado pues tu gobierno lo aceptó miedo infundió a la población balas van a volver dale 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 boicot boicot dale que ganamos bueno muchas gracias nos vemos en el próximo capítulo y chocolate cake no 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 y recuerden que soy un degenerado muchas gracias